En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Saludos amigos una vez más con ustedes señores y estamos en Buena Noche. Tenemos un compendio informativo señores con temas que a mí me gusta tratar. Precisamente cuando hablamos de la inmigración ilegal, cuando hablamos de que por las fronteras de los diferentes países pasan muchas cosas que ustedes muchas veces ni se dan cuenta. Pero ustedes ven en los noticieros cómo siguen perdiendo la vida muchas personas que quieren, bueno, salen de su país en busca de mejor vida y se enfrentan a grandes, a peores situaciones. De verdad que sí. Vamos a iniciar nuestro compendio de noticias con unas historias que hemos preparado para todos ustedes. Hemos aquí trabajado el tema de la frontera República Dominicana y Haití, pero también hemos hablado aquí en esta historia que vamos a presentar sobre las estrategias, las alternativas que están tomando los presidentes de México y Estados Unidos precisamente y hablando de la frontera. Iniciamos en Buena Noche con este compendio de noticias. Los temas de inmigración y seguridad. En la ciudad dominaron la reunión de ambos mandatarios, aunque se avanzará en otros asuntos, como la promoción de energías limpias y la innovación económica. Según dicen ambos mandatarios de México y Estados Unidos, el esfuerzo conjunto busca alinear prioridades, unir a las comunidades fronterizas y hacer que el flujo del comercio y personas sea más seguro y eficiente. Cabe agregar que la integración económica en la región es primordial para ambos gobiernos, por lo que Biden y López Obrador anunciarán un grupo de trabajo bilateral sobre asuntos laborales. En Hackesan, New Jersey, el partido republicano realiza un encuentro con la comunidad hispana y da a conocer su equipo, que en lo adelante dirigirá la campaña para las próximas elecciones generales. Se trata del abogado dominicano y líder comunitario Modesto Romero, quien junto a un gran equipo de seguidores del partido republicano, dijo aceptar la propuesta de trabajar para que esa plataforma política estadounidense vuelva a gobernar, porque es el único que le ha abierto las puertas, le ha dado oportunidades a diferencia de otros. Y nosotros vamos a ir trayendo la comunidad para que el partido republicano sea el responsable de los beneficios de todos los hispana en esta comunidad que tanto necesitamos. La realidad es que desde ya el partido republicano se declara en actividad permanente para lograr conquistar el voto hispano y asegura que cuenta con los recursos necesarios. Lo que pasa es que los hispanos no todos son de Donald Trump, los hispanos somos hispanos, venimos a trabajar. La manera de cambiarlo es decirle a ellos que estamos aquí para quedarnos, no porque venga un presidente que sale cada cuatro años, esa no es la idea. O sea, los dominicanos, no solo dominicanos, todos los hispanos tenemos el miedo de cambiarnos porque siempre nos están diciendo que los demócratas son los salvadores. Ellos no son los salvadores, yo trabajo 15 horas diarias. ¿Qué salvadores estamos hablando? Entonces, al final del día, yo soy Modesto Romero, ni demócrata ni republicano. Ahora es mi opción y mi decisión ser republicano. ¿Por qué? Porque tienen una agenda diferente a los demócratas, que solamente cada cuatro años vienen y te invitan a una reunión, tú vienes, votas por ellos y después se desaparecen. Por muchos años lo que hemos visto es que los hispanos se sienten más juntos al partido demócrata, porque el partido demócrata cuando la gente llega de sus países es el primer partido que está ahí atacando. Dicen que los republicanos son racistas, que los republicanos no tienen oportunidad de todo lo otro. Ok, pero de la otra mano tenemos que el partido republicano nunca ha hecho nada para decirle a la comunidad hispana que la comunidad está bienvenida, que al partido republicano le importa nuestra comunidad. Entonces, ahora yo, en este rol que yo tengo, sabía que la primera cosa que teníamos que hacer es decirle al liderazgo del partido republicano, gente que no son hispanas, decirle a ellos. Entonces, sin nuestra comunidad, aquí en el estado de New Jersey, no se van a ganar las elecciones. Lo que hace falta ahora y lo que hicimos con este evento, le dijimos al liderazgo del partido republicano que sin nosotros no van a ganar la elección. Y con la pila de gente que había aquí, ahora todo el mundo entiende eso. Al acto asistieron dirigentes y funcionarios de esa organización política que sin lugar a dudas agrupó en este encuentro a más de 150 hispanos de las diferentes etnias. Muchos quisqueyanos valoran el esfuerzo del gobierno de ese país en su afán por regular la entrada de extranjeros a su país, mayorías desde su vecino Haití. Han realizado diversos operativos y solo en el mes de junio, unos 7,491 haitianos que entraron de manera ilegal fueron retornados a su país. Cabe recordar que según organizaciones, en mayo, en solo una semana, fueron repatriados 1,113 haitianos que fueron detenidos en la ciudad de Juan Bosch. Grupos pro-inmigrantes han salido en defensa de los haitianos ilegales porque, según ellos, fueron deportados niños y mujeres embarazadas. Muchos dominicanos de la diáspora dicen apoyar las acciones del gobierno porque, a su juicio, poco a poco, su país está siendo invadido, principalmente las escuelas y los hospitales, que ya no dan abasto por la cantidad de extranjeros que lo ocupan. Por otro lado, el ex canciller haitiano en República Dominicana, Claudio Joseph, denunció que en los retornos involuntarios se incluían casos de violaciones de derechos humanos y pidió a la comunidad internacional observar de cerca el racismo sistemático y anti-haitiano en República Dominicana. Pero muchos dominicanos de la diáspora dicen que son puras falacias, que República Dominicana debe continuar con sus operativos y que todo aquel que desee visitar esa isla debe hacerlo de manera legal y con previa depuración porque de pandilleros, violadores y matones, Yaquisqueya está cansada. Cabe agregar que otros dominicanos lamentan que dentro de esos operativos resulten afectados muchos hombres y mujeres extranjeros trabajadores que están legal y no son delincuentes. Es bueno agregar que también Estados Unidos está trabajando en devolver a su país a miles de extranjeros que han llegado de forma ilegal. USA ha deportado cerca de 8.500 haitianos en lo que va del 2022, según la Organización Internacional para las Migraciones, que ha dicho que Haití está viviendo momentos difíciles con una profunda crisis económica, política y social existente y muchos expertos agregan que también ese empobrecido país está afectado por la peor crisis de violencia armada con grupo de pandilleros violentos y criminales que también afectan a su vecino, República Dominicana. Muchas gracias por la atención prestada. La invitación, señores, es para que se quede disfrutando de este gran programa, de este programa que los informa, los orienta, los entretiene y lo ayuda a pasar, señores, una noche feliz, porque cuando usted ve buena noche, usted duerme tranquilo, usted se destreza, aún con todas estas noticias que no sean tan buenas, pero usted no solamente se informa, sino, señores, que con todo lo que le promete y le ofrece buena noche, usted se destreza. Sí, señor, así es que mantenga la sintonía y mañana los espero aquí con más informaciones. En Buena Noche, su servidor Aracelis Carvajal. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal.